¿Cómo te enfrentarías a un enemigo al que no puedes ver? ¿Cómo vencerías a un villano que puede eliminarte con el simple chasquido de sus dedos? Oh, claro. Esto podría ser un obstáculo. Solo hay una forma de averiguarlo. Marinette, ¿pero qué has hecho? ¿No perdiéndose los nuevos episodios? Jaque mate, Ladybug. De las aventuras de Ladybug. A partir del 4 de noviembre a las 10 y cuarto. Nada más que añadir. En Disney Channel. ¡Gracias!